Hola, soy Valentina Muchut, tengo 16 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Formo parte del Movimiento de los Focolares y de Redacción Teens desde el año pasado. Y bueno, gracias a este concurso decidí escribir un poema, el cual lo nombré Luces, bueno, justamente sobre Chiara Luce, que más que una santa a quien le puedo rezar es mi amiga del cielo. Este poema lo pensé un poco guiándome de su vida, de la vida de Chiareta, pero también hablando un poco de la tarea que tienen los santos, porque uno lo suele ver como alguien más allá. Y por eso mi idea es que este poema llegue a muchos otros y llegue también al cielo, para ver cómo los santos nos empiezan a cambiar la vida y cómo particularmente empezaron a cambiar mi vida, en especial Chiareta, y la empezaron a movilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!